Seguimos un poco en el tema que platicábamos antes. Está aquí con nosotros Francisco Rizó, el director del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca. Gracias por acompañarnos, don Francisco. Muchas gracias, Sanundo, por invitarnos a tu programa Zona Franca. Es un placer y agradezco la oportunidad que me ha dado para poder llegar a tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo les ha ido en Salamanca con esta temporada de lluvias, don Francisco? Bueno, pues en términos generales nos ha ido bien. Sabemos que es una temporada muy abundante de lluvias que está presente. Durante el mes de julio va a seguir igual, de lluvias abundantes. En agosto nos va a dejar descansar un poquito, según el pronóstico, pero en septiembre otra vez viene muy llovedor. En Salamanca, bueno, estamos preparados para esta temporada. Sin embargo, yo le pido a los usuarios que no estemos confiados, que estemos alerta, que estemos alerta, porque sobre todo quienes saben que viven en zonas bajas, zonas más vulnerables. Nosotros estamos insistiendo en que no se permita la construcción en las zonas vulnerables, zonas inundables. ¿Hay puntos de riesgo detectados? Sí, sí, sí. ¿Están cuantificados? Sí, sí, sí tenemos puntos de riesgo. La gente sabe cuáles son las zonas más bajas. Tenemos un fraccionamiento vías del parque que está construido en una zona muy baja. Señor Paz ha hecho hasta lo imposible por evitar que estas personas tengan inundaciones, encharcamientos. Pero ahí el problema es la traza, el diseño, quien aprobó ese fraccionamiento. Pues lo que pasa es que por más que nosotros hagamos por tener una infraestructura adecuada, pues el agua reconoce las partes bajas y aunque no llueva precisamente ahí en esa colonia, pero si llueve en cualquier parte de la zona que va a concluir ahí, pues ahí se concentra. Y me imagino que el fraccionador no construyó un buen drenaje pluvial tampoco, que hay que luego invertir mucho dinero en eso. Bueno, se me pasa, se ha dado la tarea de tener una buena red de drenaje pluvial, pero yo siempre les he insistido a los usuarios, la pregunta obligada es, ¿ya no nos vamos a inundar? Bueno, yo no les puedo asegurar que ya no nos inundemos, lo que sí les garantizo que la infraestructura está funcionando adecuadamente, que está todo a punto para esperar esta temporada de lluvias que se ve muy abundante. Pero yo les menciono, y si me permite, voy a poner el ejemplo que yo les digo a los usuarios. La infraestructura del organismo, lo podemos comparar con un gran embudo. Si nosotros tenemos un embudo y vertimos agua por ese embudo, el embudo la conduce. Y bueno, tiene su capacidad. Si le ponemos un poco más de agua, pues levanta, pero igual la conduce. Pero si yo le vendo una cubetada de agua a ese embudo, pues se va a derramar. Va a derramar. Y no quiere decir que el embudo se tapó, que se colapsó, que está fallando. No, no, está funcionando perfecto. Entró más de lo que salía. Entró más de lo que salía. Y eso ocurre no nomás en cualquier ciudad del Estado, ocurre en cualquier ciudad del mundo. Lo hemos visto. Cuando ocurre un fenómeno natural como una fuerte lluvia, una tromba, bueno, pues necesariamente nos pone a sufrir porque rebasa nuestra capacidad instalada. Tenemos bombas de combustión interna para auxiliar, pero cuando la naturaleza rebasa la capacidad instalada, Es muy difícil preverlo. Pues es inevitable que va a causar... ¿Cómo los ha tratado el temporal? ¿No se han presentado trombas o granizadas? No, en realidad hemos tenido 12 lluvias muy, muy, muy importantes. El 4 de julio tuvimos una lluvia de 40.5 milímetros y también tuvimos el 29 de junio una lluvia un poco mayor de 50.3. Pero en realidad, en términos generales, la precipitación ha sido en promedio de 10.63, que es manejable por las redes de Semapaz. Me preocupa el nivel que tienen las presas, sobre todo la presa Solís... Ustedes tienen al río Lerma atravesándolo y ahí se juntan. Tienen al río Lerma que pasan por el centro de la ciudad. El Aja y el Lerma se juntan un poco antes a la mano. Sí, pero cuando las presas tienen un nivel que pueden servir de colchón, que pueden amortiguar un poco, eso nos da tranquilidad porque, bueno, en la presa, cuando hay una fuerte venida de lluvias, en la presa se almacena y poco a poco la van soltando por el desfogue que con agua considera adecuado. Sin embargo, en estos momentos la presa Solís tiene el 93.8 de capacidad. Lo decía ahorita hueleca, exactamente, sí. Ya está desfogando mucha agua. Ya está desfogando mucha agua. La Allende también tiene un poco más del 90%. Entonces, ya no nos sirven de colchón porque el agua ya no se puede detener para que vengan en cantidades adecuadas por el río, sino que prácticamente al tener ya el 93.8, pues sí, algo se podrá manejar. ¿Y hay colonias que cuando el río rompe algunos de esos puntos de riesgo están muy en riesgo? Sí, en realidad, de lo que le mencionaba cuando iniciamos la plática, la gente que vive en zonas bajas, la gente sabe, la gente sabe por el comportamiento que han tenido durante años anteriores, las zonas que se encuentran más bajas, que son más vulnerables. Eso la gente lo sabe por sus padres, sus abuelos, que siempre... Yo me acuerdo de hace no muchos años una inundación fuerte en Salamanca, un año llovedor. Sí, sí. En el 2000 y tan, 2003, si me lo recuerdo. Efectivamente, naturalmente las condiciones del organismo operador han venido cambiando, yo lo digo con gran orgullo, donde se me pasa, ya no está en las condiciones que estaba en el 2003. Tenemos ya este... Anteriormente poco se manejaba el drenaje pluvial, casi todos nuestros drenajes eran combinados, se manejaba por una sola red, drenaje sanitario y drenaje pluvial. Cuando teníamos una muy fuerte venida de lluvias, la gente en las coladeras de sus domicilios, pues en lugar de que el agua se desfogara, les llegaba... Volvió a salir agua. Agua, ¿por qué? Se convertían en fuentes. Porque la red de drenaje sanitario no estaba diseñada más que precisamente para recibir las descargas domiciliares que hacen los usuarios. Sin embargo, ya nos hemos ido dando la tarea de hacer la red de drenaje pluvial. Separados. Los nuevos accionamientos, por separado, los nuevos accionamientos ya por norma tienen que tener su red de drenaje sanitario, su red de drenaje pluvial y en las zonas que nosotros hemos considerado como más inundables, hemos dado la tarea de poner drenaje pluvial que impide que esta agua se mezcle con la red sanitaria. ¿Se ha invertido en la infraestructura en los últimos años? Sí, se ha invertido mucho en infraestructura. Nuestros cárcamos están automatizados. Bueno, tenemos 25 cárcamos, de los cuales 22 están totalmente automatizados. Cuando empieza a haber una precipitación que es necesario que el cárcamo empiece a operar de manera automática entra a operar y, bueno, evita que el agua se quede en la red. Independientemente de que nuestros cárcamos estén automatizados, nosotros tenemos personal asignado, una persona asignada para cada cárcamo e incluso si la lluvia perdura cuando termine su horario de trabajo, hay un relevo que recibe la estafeta y continúa dando puntual atención de operación. ¿Esto ha abatido los riesgos? Ese cárcamo, por supuesto que ha abatido mucho, mucho los riesgos. Nosotros teníamos zonas de la ciudad que cuando venía la temporada de lluvias, pues permanecían por varias semanas, incluso algunas por varios meses, con el agua, no sé, a 50 o 100 centímetros, de manera que la gente para llegar a sus domicilios en varias partes de la ciudad, pues requería hacer puentes, tablones. Entonces, remangarse los pantalones y entrarle al agua, eso sucede cuando la naturaleza nos rebasa, no te digo que ya no va a suceder, pero cuando la naturaleza nos rebasa, bueno, nosotros nos vemos en la imperiosa necesidad de auxiliar esa zona con algunas bombas de combustión interna. Pero este año no ha pasado. Este año no ha sucedido, afortunadamente. Sin embargo, en las zonas donde nosotros detectamos, ya tenemos nuestras bombas ahí permanentes, se ha capacitado al personal, a los vecinos, para que en tanto que vean que se viene un problema, nos avisen, incluso hay quienes saben operar las bombas, se les ha dado cursos de capacitación, pero no queremos nosotros deslindarlos de esa responsabilidad. Entonces, acudimos, hacemos ese trabajo. Pero, sin embargo, a quien vive en esas zonas vulnerables, le da mucha tranquilidad el que un vecino de ellos sepa operar la bomba, sepa echarla a andar, aunque no lo hagan, aunque ese personal se va y lo hace, les da mucha tranquilidad. Por supuesto que, efectivamente, nosotros les damos capacitación cuando se va y se dejan la bomba ahí para tener cualquier eventualidad, se capacita ahí, al menos a un par de vecinos para que sepan atender. Déjenme preguntarle otra cosa, aprovechando que lo tengo aquí. Creo que el tema de lluvias más o menos está abordado. Gracias. Y hasta ahora sea. La cuestión del abasto de agua en Salamaca, sus pozos y sus mantos freáticos, ¿ahí cómo van? Porque veo que es una constante en muchas ciudades. Digo, a lo mejor no es el tema que estábamos abordando, pero en general la visión. ¿Están invirtiendo cada vez más en electricidad? Bueno, nosotros tenemos en Semapaz 36 pozos operando. Afortunadamente, los niveles que tenemos de extracción, el nivel dinámico de la generalidad de nuestros pozos, anda por debajo de los 120 metros, es decir... ¿Todavía es razonable? Todavía es muy razonable. Nosotros perforamos a 300 metros, o sea que tenemos todavía un margen de... Si estamos nosotros bombeando a 120 metros y nuestros pozos están perforados a 300, tenemos bastante colchón todavía. Es una pregunta que con frecuencia me hacen, que si llegamos ahorita a un punto en que Semapaz esté batallando por abastecer agua a la población, no es así, se lo digo. Afortunadamente, en Semapaz tenemos nuestros pozos con agua suficiente. Sin embargo, yo sí invito a la población a que cada vez hagamos un uso más racional del agua. No es ningún secreto, Salamanca está creciendo a pasos agigantados. No, bueno, pues ahora es un pueblo industrial. Ya lo era con la refinería, pero era otro tipo de empresa. Ya lo era, pero desde unos años para acá ha venido un boom que... ¿Ustedes surten también al sector industrial? No, Salamanca, nosotros, el organismo operador abastece de agua a la zona urbana de Salamanca. Ni siquiera a la zona rural, la zona rural es atendida por desarrollo social del municipio. Semapaz les proporciona el agua de nuestros pozos para que le hagan llegar a las comunidades que no tienen fuente de abastecimiento. Semapaz les proporciona el desarrollo social, el agua, para que se les haga llegar a las comunidades. Pero la tarea de abastecer como tal a las comunidades de Salamanca es tarea de desarrollo social. Ahora, la existencia de pozos clandestinos, que ha sido un problema en toda la zona del Bajío. Y que entiendo que es tarea con agua, pero ¿les pega o no les pega? El clandestinaje en los pozos, bueno, ese es un problema que siempre ha existido. Afortunadamente, el director actual de Conagua se ha dado a la tarea de regularizar todos esos clandestinajes que ha habido. Yo en el periodo de que está el licenciado Alberto Carlos Navarro, que tiene relativamente poco tiempo, me ha tocado ver que entregan más regularización de títulos que en varios periodos antes. La verdad que sí se ha dado la tarea de regularizar estas fuentes de abastecimiento y el clandestinaje en los pozos. Bueno, es algo que efectivamente… Teníamos fama, ¿no?, de que Guanajuato tenía el récord de pozos. No tengo ese dato, que sí, si nosotros éramos efectivamente quienes nos llevábamos ese récord Guinness, pero sí sé que hay mucho clandestinaje y que la manera… No, ese es el problema del abatimiento de los mantos, ¿no?, porque son muchos popotes conectados a la misma forma. Sí, bueno, Conagua tiene la restricción de que 500 metros a la redonda de un… donde existe un pozo no se puede perforar otro. De hecho, ellos son muy estrictos al otorgar un título de extracción. Sin embargo, cuando es clandestino, pues yo creo que ni siquiera se dan a la tarea de medir cuántos metros son. Y finalmente, don Francisco, el tema de la salud financiera del organismo, ¿cómo lo lleva ahorita? Bueno, le voy a decir orgullosamente que Semapaz es un organismo que nos ha tocado ver cómo ha venido evolucionando. Semapaz es un organismo que dependía totalmente de la administración municipal. Antes de ser descentralizado. Bueno, Semapaz, aún ya descentralizado, pues tardó varios años en que Semapaz dependía del ingreso del municipio para pagar la luz, para pagar los derechos de extracción, incluso muchas veces para pagar la nómina. Semapaz, bueno, se ha dado la tarea de tener tarifas adecuadas para poder ser autosuficiente y a la fecha Semapaz maneja finanzas muy sanas. Ya no dependemos económicamente del municipio. El tema de tomas con medidor, que luego también es importante. También en ese tema tenemos algo nosotros que sentimos orgullosos. Semapaz tiene más del 93% de medición. Yo siempre he estado seguro de que para que un organismo pueda tener finanzas sanas tiene que tener una medición adecuada para que el usuario pague efectivamente lo que está consumiendo, para que el usuario no trate de escabullirse porque siente que se le está cobrando algo que no es adecuado. Por eso yo siempre he estado muy a favor de que la medición sea adecuada y también que las tarifas sean adecuadas. Porque hemos sentido que esto lo premia la federación también, las participaciones, ¿no? Efectivamente, cuando un municipio tiene, bueno, son varios parámetros que utilizan, entre ellos su recaudación predial, qué tan sanos manejan sus finanzas, su organismo operador de agua potable. Y bueno, Semapaz, se lo digo con orgullo, ha favorecido mucho para que el municipio pueda obtener participación... Sobre el número negros, definitivamente. Es correcto, el número negro. Pues muchísimas gracias por venir a darnos a conocer esto. No, 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 la oportunidad que me dan de poder llegar al auditorio de Zona Franca y hacer llegar un último mensaje que quisiera yo pedir a los usuarios de Semapaz en la temporada que se avecina de tanta lluvia, que nos ayuden a mantener limpias nuestras redes, nuestros cárcamos, en las redes de alcantarillado es frecuente que sacamos un pañal desechable, un pañal no se deshace, hay que sacarlo necesariamente. Y son unos tapones impresionantes. En los cárcamos la gente arroja cosas como una llanta, por ejemplo, ¿qué tiene que estar haciendo una llanta en un cárcamo? Pues sacamos llantas de los cárcamos, sacamos pañales de las redes, que nos ayuden los usuarios, que nos ayuden para que de manera conjunta podamos hacer algo para poder sobrellevar esta temporada de lluvia tan abundante. Lo mismo que ya nos decía también Huereca, José Antonio Huereca hace unos momentos más, o sea, empezar a cuidarnos nosotros mismos de que no ocurran este tipo de desgracias con los fenómenos naturales. Es correcto. Muchísimas gracias, ahí quedan los mensajes. Francisco Rizo es el director del Comité de Agua Potable de Salamanca. Vamos a continuar después de la pausa.